Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a aprender cómo quitar un sujeto de un fondo utilizando las herramientas de IA. Bien, vamos a por ello, sin más dilación. Ah, suscríbanse, me gusta, comentario, cualquier cosa que me pueda ayudar si es que les ayudo el vídeo. Bien, entonces vamos a ir a nuestro navegador de internet. Yo acá, por ejemplo, voy a poner archivo nuevo, ventana de incógnito. Y acá voy a poner, por ejemplo, adobe quitar fondo. Bien, y vamos a utilizar la IA de adobe para quitar el fondo de una imagen que tengamos previamente descargada. Bien, fíjate que yo hice clic acá y tan solo tengo que hacer clic en sube una foto. Bueno, elijo la foto que necesite, en este caso esta. Que tiene un fondo de color sólido y, bueno, tenemos que esperar un poquito a que se termine de procesar la imagen. Esto nos va a ayudar en el caso de que no podamos contar con las últimas versiones de los programas que nos permiten quitar el fondo. Entonces, acá vamos a hacer clic en descargar y lo guardamos. Fíjate que se guarda como PNG. Yo lo voy a poner en descargas. Y le voy a llamar, bueno, lo voy a dejar así con el mismo nombre y lo voy a dar a guardar. Bien, y ahí tendríamos esto. Bien, obviamente que acá, en este sector, nos lleva a otro programa para poder editar tipo Canvas. Pero bueno, yo quiero mostrarles otro. Directamente voy a poner quitar fondo para que probemos otra herramienta. Y vamos a probar, por ejemplo, este que es Remove Background. Entonces hacemos clic en quitar fondo e imágenes online y demás. Y es la misma metodología. Cargamos la imagen haciendo clic. Ahí la voy a poner exactamente a la misma. Y esperamos hasta que la IA procese todo y, paf, te cambie todo, ¿no? Y ahí lo vas a descargar. Fíjate que también, si yo quisiera descargar esto en alta definición, me va a dejar o me va a pedir que me registre en todo caso, lo cual puedes hacer con tus cuentas de Facebook y Google. Bien, yo acabé de descargar de este tamaño tranquilo nada más. Y le voy a dar OK. Y le damos a guardar. Entonces, de esta forma podemos quitar un fondo de una imagen para poder utilizarla en Photoshop, bien, o en otros programas. Sin más que decir, chicos, me voy despidiendo. Espero que les haya gustado este breve tutorial. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.